Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Carlos y Ana y es un placer para nosotros saludarles acá desde casa. Tenemos un tiempo de cantar un par de canciones y queremos antes que nada dar gracias a Última Hora por el espacio que dan a los artistas con esta iniciativa de, primeramente, animarles a todos ustedes a quedarnos en casa. Quédate en casa, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad, como nación y creo que va a llegar más allá el ejemplo que estamos dando también con el esfuerzo y el sacrificio. Somos un matrimonio que hace música hace unos cuantos años y, bueno, queremos cantarles algunas canciones. Espero que les guste. Nos encantaría que nos sigan también en las redes sociales como arroba carlos y anamusic. La primera canción que queremos compartir con ustedes se titula Volver al Edén. Es una canción que escribimos el año pasado y aquí Ana les va a compartir un poco más acerca de esa canción. Bueno, la llamamos Volver al Edén y en realidad el álbum se llama así también porque todas las canciones hablan del tema de la creación y de cómo Dios había creado el universo y al hombre con el propósito de disfrutar de esa comunión íntima con Él y poder disfrutar de la creación, ¿verdad? Y cómo fue que por culpa del pecado que entró en el ser humano, que el ser humano decidió pecar y darle la espalda a Dios, es como todo eso, todo ese plan hermoso que Dios había hecho se destruyó. Y, bueno, ahí vienen todos los sufrimientos y todos los problemas que nosotros hasta hoy estamos viviendo justamente. Esto del virus no es culpa de Dios, ¿verdad? Es culpa del pecado que entró en el hombre. Y, bueno, en nuestras canciones expresamos ese deseo de volver a ese momento que Dios creó, ¿verdad? Al Edén, a esa intimidad que tenía el hombre con Dios que en realidad se puede restaurar por medio de Jesús, de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque ese es el sentido del sacrificio que Jesús hizo cuando vino acá al mundo. Es para que todos nosotros pudiéramos volver a tener esa comunión con Dios y pudiéramos ser restaurados como personas y como seres humanos. Inclusive la creación también puede ser restaurada con volver a Dios, ¿verdad? Con volver a esa intimidad, a esa comunión con Dios. Gracias por ver el video. 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 Yo creo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.